Gracias por venir Ya, que no te preocupes Ay, obvio que vamos a estar contigo en este momento tan importante Obvio Bueno, aparte tengo otra noticia ¿Qué? 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 Me caso en dos meses ¿Cómo? ¿Dos meses? ¿Tan pronto? ¡Ay, la media ruta! ¡Ay, Elía! ¿Papá, qué vamos a esperar si nos queremos tanto? ¡Ay! ¡Amiga! Ay, igual les tengo que confesar que estoy muerta y miedo ¡Ay, Eva! Bueno, ustedes saben que yo hace tiempo que no estoy con un hombre Y la verdad es que me declaro incompetente en el área sexual Estoy muerta y miedo ¡Ay, si muy pronto vayas a prender tú! Además, amiga, no tenés por qué justificarte con nosotras Si te conocemos siglos ¡Sigo amiga, siglos! ¿Qué onda? Oye, aparte que sabemos la influencia que ha ejercido tu mamita sobre ti ¡Ay, si esa señora lo único que me ha dicho toda la vida es que los hombres me quieren para embarazarme Para contagiarme a una enfermedad horrible Son todos iguales ¿Saben qué es lo peor? Que todavía a mis 30 años No me puedo sacar esa cuestión de la cabeza ¡Ay, amiga! Ya, para No te mortifiques más Mira, piensa que ahora es la oportunidad que tienes para darte cuenta que no todos los hombres Son como ese señor que embarazó a tu mamá Sí, bien lo dijiste Ese señor que embarazó a mi mamá Porque ese no es mi papá Obvio que no es tu papá, pues Ya, bueno, pero no hablemos más de temas Teletra, lo importante del futuro que se te viene con el tremendo hombre Voy a pasarlo súper bien Mamá, no llores Yo voy a estar bien Yo amo a Patricio Yo sé que va a volver muy luego Diciéndome que ese infeliz se largó con otra O que te pegó una de esas enfermedades espantosas Qué fijación que tiene con las enfermedades, mamá Por favor Me ha hecho vivir en un mundo de resentimientos y miedos toda la vida Mamá, usted eligió mal al hombre No yo Usted se quedó embarazada No yo Me ha hecho creer que el sexo es sucio Y que las mujeres que tienen relaciones antes del matrimonio Son unas perdidas y es imperdonable Por favor, usted se da cuenta con el grado de locura Que ha visto la vida todo este tiempo Ha hecho solo que yo sienta eso en mi vida Por favor, tiene que entenderlo ¿Sabe qué es lo peor de todo, mamá? Que se ha dedicado a contaminar mi cabeza toda la vida Yo solo te he dicho cómo son las cosas La vida no es fácil Es un campo de sufrimiento Ahí está equivocada Ahí está equivocada La vida es maravillosa La vida no es solo enfermedades y tristezas, mamá Yo entiendo que usted tuvo una infancia muy difícil Yo lo entiendo Yo sé que sus papás fueron unos represores Y que por eso usted se quedó con el primer hombre que encontró ¡Cállate! ¿Sabe qué? Es verdad Usted escogió un hombre Que se fue en la primera oportunidad que tuvo Pero eso no me va a pasar a mí Porque yo soy diferente Yo sí amo a Patricio A mí no me va a pasar lo mismo Yo sí sé escoger ¿Y sabe qué? Quiero ser feliz Y quiero ser libre Libre ¿Y sabe qué? Tengo inmensas ganas de creer De que todavía existen hombres Que pueden hacer feliz a una mujer Pero tú sabés cómo es mi mamá, ¿no? Sí sé cómo es tu mamá, amiga Pero tranqui Encontraste un hombre maravilloso Te vas a casar Que es lo que siempre quería Hay que estar contenta Pero ¿y si es verdad? ¿Y todos los hombres son iguales? No son todos los hombres iguales Mujer ¿Para cuánto? Es un hombre increíble contigo Se nota, te ama Lo que me preocupa es que si Si yo lo pierdo Si él es igual a todos Yo pierdo a mi amigo también Y a mi marido Amiga, por favor En serio Es un hombre increíble Tranquila Te vas a casar Vas a ser una mujer muy, muy feliz En serio Disculpen la interrupción, chicas Pero tengo una noticia, mi amor Tenemos iglesia para el 25 Oh, qué lindo Mira, te felicito a los felicitos Qué rico Me alegro mucho Oye, ya, pues Y la luna de mil Va a tener que esperarse un poco Porque no habíamos conseguido el lugar Pero ahora igual lo conseguimos Así que está todo bien Buenísimo Y la mano que insistía con el hotel A mí me da lo mismo Y yo me la quedó todo el día en la pieza Sin salir Ay, no diga eso Cállate Qué vergüenza Van a pensar que No sé Nada Si tú eres mi mujer Yo te amo Tú eres hermosa Y te besaría todo el día Pero claro Después van a pensar Que vamos a estar Toda la luna de miel En la cama Ay, que tiene Aprovecha ¿De tú? No Ya Me voy a ir Con el trajeño mojado Sí, en realidad ¿Saben qué? Me voy a ir a cambiar Porque me pasé todo el día Con el traje mojado Ya, me voy Ya vuelvo Sí, dale No ¿Fueba sola? ¿Cuchino? Ay, ay, ay Ay, qué me pasa Que esta molestia tan horrible ¿Cómo le voy a decir a Patricio? Vas a creer que me acosté Con otros hombres Vas a creer que soy una cualquiera No, no, no No le puedo decir algo así No puedo No me tomas en cuenta Estoy viendo unas cosas Del matrimonio Nada más Parece más Del matrimonio De una extraña Que de mi propia hija Eso es porque Cada vez que quiero Compartir algo contigo Tú me empiezas a contar De tu gastritis Y de lo grave que está Y no sé Cuántas otras cosas Ni siquiera has tenido tiempo Para llevarme al doctor Porque el doctor me dijo Que estás bien, mamá Que no tienes nada Yo quiero disfrutar De estos días Minuto a minuto Mi matrimonio Mi luna de miel Y solo quiero pensar En mi marido Y yo Y su cuerpo Y el mío Ay, Eva Cada día estás hablando Más como una cualquiera Como una mujer de la calle Ay, mamá Mamá, yo solo he tratado De complacerte En todo Y tú lo único que has hecho Es humillarme Y hacerme sentir mal Solo porque tengo Un hombre Del que estoy completamente enamorada Tú que sabes tanto del amor Ay, mamá Basta No puede dejarme disfrutar Este momento Si me va a ayudar Y me va a acompañar Hable Si no, calles Por favor Debería que yo ya no puedo hablar Ni con mi propia hija No, el problema es que usted no habla Usted hiere con lo que dice ¿Te pasa algo, amiga? ¿A mí? No sé No, nada No Debe ser por el matrimonio Estoy un poco inquieta Debe ser eso No, no Ay, qué emoción Si vas a ser la novia más linda De todo el mundo Ay, ya, mueva Tú eres feliz, ¿cierto? Es que te noto angustiada Como que no estás contenta con esto No, de verdad Si le juro que no Estoy bien Si me siento bien, de verdad ¿En verdad? Sí, sí Ya, porque Si pasa algo, nos diría Sí, obvio Mamita, ya pasó el dolor Como si te importara Claro que me importa Y usted lo sabe ¿Y aún así me deja sola? Ay, mamá Me voy a casar ¿Cómo no lo puede entender? Porque sé lo que te estás metiendo Los hombres son unos desgraciados Son todos iguales Mamá, pari, por favor María, no me toques Por favor Mi reina, míre lo que le tengo Ay, qué lindo ¿Te gusta? Sí ¿Viste que todo salió perfecto? Los invitados Los familiares Estaban todos Sí Sí, faltaba mi mamá No Pero eso no es tu culpa Es culpa de ella ¿Ya? Así que tú No pienses en eso hoy día Menos hoy día Mira que estás hermosa Tú más Espera, espera, Patricio Espera ¿Qué más? No puedo ¿Por qué? Ya, tranquila, señora En nuestra primera noche juntos Ya sos marido y mujer Yo te estoy deseando por locura ¿Tú no? Sí, pero... No puedo No puedo, no puedo Bueno, está bien Está bien Hasta que tú estés lista O sea, está todo bien Lo que pasa es que Tú has estado con otras mujeres Y yo hace mucho tiempo Que no estoy con un hombre Necesito más tiempo Sí, tranquila, sí Mi amor Todo el tiempo que tú necesites Voy a estar aquí Gracias Tranquila Si no teníamos que hacer el amor El día Está todo bien Voy al baño Ya vuelvo Bueno Hola, querida Hola Oye Ayer no paraste de moverte en la noche ¿Por qué te moviste tanto cuando dormí? Es que no estoy acostumbrada Perdón No, no me digas perdón Si quería saber solamente ¿Por qué te estaba arreglando tan temprano? Porque pensaba ir a la oficina A solucionar unos problemitas Que quedaron antes del viaje Pero Eva, relájate Si estamos en vacaciones Nos dieron los días Contra un tema a nosotros ¿No? No aprovechamos que estamos solitos Que podemos hacer algunas cositas Lo que pasa es que Mira La verdad es que Si no lo hago ahora Me voy a quedar así como metida Y no voy a poder disfrutar del viaje Pero voy Rapidísimo Y vuelvo Lo soluciono y vuelvo Te vas a tener mejor presente Ya, tómate el jugo Te amo Y yo a ti Ay, amor Perdóname Me quedé en la oficina Haciendo mil cosas Por favor, perdóname No te enojes No, si no me enojo No sé, Eva Estuviste casi todo el día afuera Desde que nos casamos No has pasado ni siquiera Una sola hora conmigo No sé A veces pienso que Estás arrepentida de haberte casado conmigo No No, ¿cómo crees? Eso no No Pero entonces, ¿qué pasa? Explícame, no sé ¿Por qué no quieres que esté contigo? ¿Por qué no quieres que te toque? Ay Perdóname Ya, perdón No, perdóname Ya, cálmate Calma, calma Mira, mira Mira, si yo entiendo igual Entiendo que te debe costar Entiendo que La ocasión que recibiste de tu mamá No fue la mejor Y que el tema de la intimidad Y que la parte de la sexualidad También te cuesta Pero por eso Tienes que confiar en mí Porque yo soy el hombre Que más te ama en el mundo Te amo ¿Me entiendes? Y jamás voy a querer hacer algo Que te produzca daño Que te lastime Jamás te voy a engañar Confía en mí Así que cuenta conmigo Para todo Para lo que sea Dime lo que te pasa Porque te amo En serio Yo también te amo Te amo mucho 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 Te amo mucho